Continuamos con más y a continuación el título de alto impacto está en juego, el campeón Drastic Boy se mide ante el japonés de Dragon Gate, ante Tomahawk, este será el evento, lucha por el campeonato de alto impacto en DTU. Listos para las emociones desde el cuadrilátero de la Arena Solidaridad en Monterrey, está en juego el campeonato de alto impacto, orgullosamente ha llegado hasta el ring, Drastic Boy para enfrentarse a un luchador, una calidad sorprendente y sobre todo de una gran potencia física y con muchos recursos, este hombre, el japonés Tomahawk. Lo que sucedió en Fortín de las Flores y lo que sucedió en Veracruz, en donde la rivalidad se ha acrecentado entre estos dos gladiadores es lo que nos ha llevado a esta lucha por el campeonato. Sabemos hasta dónde puede llegar Drastic Boy, sabemos hasta dónde puede llegar un gladiador como lo es Tomahawk. De inmediato se van a ir al duelo directo. Le vimos a uno que puede ser serio aspirante a este título como es Steve Payne después de ganar la eliminatoria, la lucha de eliminación, pero ahora es campeón contra el retador. Tomahawk ha llegado con mucha confianza, haciendo una gran campaña en México y por supuesto con el desastre total ultraviolento. Es la manera en la que Drastic Boy va a tratar de debilitar poco a poco la fuerza, los brazos principalmente del japonés. Además, después de esta confrontación, estará regresando Tomahawk a su empresa. Será el pendiente de una nueva agrupación conocida como los Millennials. La patada a la espalda, parece que lo tiene atrapado, gira para el contacto sobre la lona, la cuenta se queda en dos segundos. Y ahí está Drastic Boy. El camino ha sido muy interesante dentro de este título. Los últimos campeones, Drastic Boy logró destronar a Flamita. Flamita se lo quitó a Eita. Eita previamente había destronado a Flamita de este título de alto impacto. Buscando Tomahawk ser el segundo japonés. Con este prestigiado título de DTU. Un momento interesante de análisis del adversario. ¿Sabes, Drastic, que el japonés es muy fuerte y que va a basar toda su estrategia en su potencia física? Por eso el mexicano tiene que ser mucho muy inteligente. Impulso sobre las cuerdas. Aprovecha el torrelaje. Tomahawk para dejar sobre la lona a Drastic Boy. Y ahora pasando por encima, buscando el contacto. Bien, lo elude. Y ahora tratando, pero el codazo con el que llega en primera instancia. Falla con el lazo al cuello. Busca regresar. Así. Se lanza con ese tacle hacia afuera del cuadrilátero. Se va Drastic Boy. Un contacto furtísimo por parte de Tomahawk. Él lo ha dejado en malas condiciones. Y ahora el propio Tomahawk va a buscarlo abajo. ¡Qué machetazo al pecho! Le están hundiendo el esternón. Literalmente a Drastic Boy. Es inteligente el trabajo de Tomahawk. No permití respiro al campeón. Y lo va a perseguir abajo del cuadrilátero. Le recordamos este sábado 5 de octubre en el Tenguis del Chopo. Recaudar fondos para nuestros amigos damnificados de varios estados de la República. El 12 en la Arena Coliseo de Reynosa, Tamaulipas. También llega el desastre total ultraviolento el domingo 13 de octubre en Saltillo. Y por primera vez también DTU con todas sus estrellas. Y el 14 el regreso a la Arena Cuatro Caminos en Nuevo Laredo en Tamaulipas. Ahí sobre la esquina del 15 estaremos en Piedras Negras en Coahuila. Así que no se pierda, falla Tomahawk con ese contacto y con el machetazo. Y ahora la patada sobre el brazo de Tomahawk. Parece que Drastic Boy ha encontrado la manera de invertir. Está lastimada la mano de Tomahawk. 20 de octubre en la Arena Roberto Paz en Guadalajara. Antes el 19 en la Arena Querétaro. Extensa gira de DTU en este mes de octubre. Fortín de las Flores el 25, 26 a Lapa y 27 el puerto de Veracruz. Estén al pendiente de las transmisiones del desastre total ultraviolento. Lo lleva sobre la esquina tratando de llegar. Falla con el contacto, buena patada a la cabeza. Y después el candado para llevarlo sobre la lona. Lo tiene en el toque de espalda. El contento, segundo, solamente se levanta Tomahawk. Buen intento por parte de Drastic. Que debe de insistir mucho, no puede permitir distracción ni respiro para el japonés. Porque es muy peligroso, lo sabe y va buscando a la esquina. La patada con todo llegando en ese contacto. Y ahora va a buscar esas estancas para enviar sobre la esquina a Drastic Boy. Y después las patadas al costado por parte de Tomahawk. Pues ahí queriendo destronar los hermanos. Son los campeones del desastre total ultraviolento. Cíclope, el campeón extremo y ultraviolento. Y Drastic Boy, el monarca de alto impacto. Bueno, el machetazo de Tomahawk. Demostrando que la mano está completamente recuperada. Durísimo el impacto, el pecho de Drastic Boy. Ya lo tiene ahí bastante golpeado. Una nueva patada. Es como la cabeza de inmediato del japonés. Sabe que ahí es donde más daño puede hacer. Y de la manera más práctica y rápida. Ahora se le escapa de entre los brazos Drastic Boy. Y por momentos puede ser el campeón muy escurridizo. Buena derribada. Consigue el giro desnucadora. Y ahora está atrapando bien las tiendas. ¿Con qué velocidad? El ataque de Tomahawk. Se lo toma con la cruceta. Y también el castigo busca la cabeza a Drastic Boy. Estaba en contacto ya con la cuerda inferior. Tiene que romper el castigo de inmediato el japonés. Buen trabajo por parte del referee hasta el momento. Tomahawk decidido hoy a arrebatarle el campeonato a Drastic. Un lucho muy interesante. Muy cerrado hasta el momento. Ninguno permite libertades del adversario. Inicia otra vez el ataque del japonés. Tiene en la lona a Drastic Boy. Que poco a poco trata de incorporarse. Tomahawk esperando a que se levantara el campeón. Lo saca por encima de la tercera cuerda. En la ceja del cuadrilátero. Es como está quedando. Lo recibe con una patada fuerte sobre el pecho. Y después la patada a la cabeza. Tomahawk para abajo. Drastic Boy amenaza con lanzarse. Pero está escondiendo abajo del cuadrilátero a Tomahawk. Eso no se ha percatado, Drastic Boy. Él lo estaba esperando. Listo para lanzarse. Pero no hay nadie. El objetivo se ha movido para Drastic Boy. Qué bueno que levantó la cabeza. Se dio cuenta de que ya no... Él lo estaba a su alcance. Tomahawk está abajo del cuadrilátero. Sorprendente. El recurso por parte del japonés. Ahí va apareciendo apenas Tomahawk inteligente para evadir cualquier intento de ataque aéreo del campeón. Y ahora por la espalda va a tratar de atacar a Drastic. Con esas patadas. Sorprendido. El campeón de alto impacto de TU. Y Tomahawk ahora es el que está buscando el castigo. Vuelve a sacarlo. Y ahora Drastic no le va a permitir ni un solo segundo. Se prepara para volar. Listo con ese tope. Entre segunda y tercera. Pero está regresando al cuadrilátero Drastic Boy. Y va por un segundo por encima de la tercera. Con ese mortal hacia el frente. Doble ataque. Por eso se está escondiendo Tomahawk. Porque sabe la velocidad que tiene Drastic Boy. Y la calidad que tiene. Primero para pasar entre segunda y tercera. Y después. Muy limpio por encima de la tercera cuerda. A impactar en dos ocasiones al japonés. Y puede ser la llave que le abra el camino de la victoria al mexicano. La cuenta se quedó en dos segundos. Tomahawk logra levantarse. Drastic Boy no debe de confiarse en este enfrentamiento ante Tomahawk. Ya lo toma de la cabellera. Va Tomahawk tratando de regresar. Detiene el contacto. Buen rodillazo a la cabeza después de haberla atrapado. Tomando el impulso sobre las olas. Y consigue el giro. Tomahawk clavando la cabeza con esa DDT. Sobre la lona. Pero responde. Tomahawk con ese lazo al cuello. Con lo último que le quedaba. Estamina al japonés. Excelente. Los dos se ven muy cansados. Agotados a estas alturas de la batalla. Ha sido un ritmo muy intenso. El de esta lucha por el campeonato del alto impacto de DTU. Se tratan de levantarse. Se tratan de regresar. Vamos a ver quién tiene mayor energía para esta recta final de la lucha. Antebrazazo sobre el rostro. Regresa Tomahawk como se mueve la cabeza de Drastic Boy cuando pone ese tipo de contactos. Ahí está. Entre el antebrazo y entre el codo. Ahora Drastic Boy con cuatro golpes consecutivos al rostro de Tomahawk. Le tiene el doble machetazo. Y ahora va con el contacto sobre la pierna. Ahí abre el espacio. El machetazo al pecho que le están aplicando a las cuerdas. Tomahawk. Es poris fly. Y aquí puede terminar la lucha. Se lo lleva. El toque de espada. El conté en dos. Se levanta Tomahawk. Dos segundos nada más. Este parecía el buen intento definitivo en favor del campeón Drastic Boy. Pero el japonés ha resistido de una manera heroica estos embates. Se lo llevó. Y ahora inicia con esas cachetadas, las patadas de Drastic Boy. El impulso a las cuerdas. Lo toma en todo lo alto. Rodillazo a la cabeza. Removiendo todas las ideas de Drastic Boy. Y ahora está en todo lo alto. Parece que Tomahawk quiere terminar con esta confrontación. El impacto que llega a la lona atrapada a Drastic Boy. El conté en tres. En tres y Tomahawk lo ha hecho. Se convierte en el segundo japonés. Es el nuevo campeón. ¡Alto impacto, DTU! Gran esfuerzo. Y en una condición física impresionante ha llegado a esta su gran oportunidad por el título. Tomahawk no la iba a desperdiciar. Y se está llevando la gran victoria en la arena solidaridad. Ha quedado Drastic Boy en el camino. Hasta aquí llegó su reinado. Y bueno, ahora va a ser muy complicado quitarle este campeonato a Tomahawk que sin duda es de lo mejor de la baraja de DTU. Aquí está el nuevo campeón. Alto impacto dejando en el camino a Drastic Boy. Aquí la repetición de los últimos momentos. ¿Cómo buscaba con este Spanish Fly? El castigo que se llevó Drastic Boy. Sorprendido por Tomahawk. Así que nosotros tenemos un nuevo monarca que es Tomahawk. Un nuevo campeón. Yo soy D-Hawk. Muchas gracias, DTU. Muchas gracias. Drastic. Muchas gracias, México. Y en las palabras de Tomahawk agradece la oportunidad y reconoce sin duda el gran esfuerzo de esta batalla en mano a mano. Drastic Boy y Tomahawk tienen una gran batalla. Y al final el japonés es el hombre que se adueña. Lo ha señalado. Es el segundo japonés que llega al título del alto impacto de DTU. Pues ahí está Tijo, que es el nuevo campeón y ahora que se formen los retadores para tratarles de quitar el título.